Las alianzas son vitales en el mundo de hoy, antes se pensaría difícil que dos restaurantes que supuestamente eran competencia se unieran para hacer algo, pero hoy en día eso está pasando en muchas partes del mundo. Carlos López es el gerente de El Rancherito, un restaurante muy tradicional en Colombia que se junta con otro restaurante San Carbón y además juntos salen a buscar aliados, ¿para qué? Vamos a contar esa historia de una alianza, Carlos. Sí, Juan Carlos, yo creo que el tema de lograr alianzas en un sector económico o en un gremio económico como el gastronómico es bien importante en la economía de hoy. Este es un gremio que tradicionalmente ha sido muy disgregado, ha trabajado muy independientemente y nos hemos empezado a juntar a través de la gremiación que nos junta aquí en Medellín, que es el tour gastronómico y entender que mientras más trabajemos unidos como gremio, mejores oportunidades, mejores beneficios, más fuerza gremiada adquirimos. En este camino un día nos sentamos con San Carbón y empezamos a ver qué podíamos hacer juntos y salió la posibilidad de hacer un evento entre las dos marcas, lo cual es algo novedoso porque son dos propuestas gastronómicas diferentes y las vamos a juntar con una sola oferta a los clientes para un día muy especial. Ahora sí, Carlos, vamos a contar los detalles, ¿cuál es ese día especial que ustedes seleccionaron y qué es lo que va a pasar ahí en virtud de la alianza que hacen el rancherito y San Carbón? Juan Carlos, el día es el día de las madres, es como el mejor día del año para nosotros, nuestros puntos de venta tanto de San Carbón como el ranchito están llenos ese día, entonces dijimos, bueno, vamos a trabajar en un evento en donde dos grandes marcas de la gastronomía se junten, buscamos el mejor sitio posible para hacer un evento de grandes dimensiones de ciudad, si queríamos, digamos, bueno, creemos un evento gastronómico de ciudad y ahí fue que pensamos en Plaza Mayor, llevamos el proyecto a Plaza Mayor, Plaza Mayor en cabeza de su gerente, le encantó la propuesta, dijo, venga, no solo háganlo acá, sino quiero ser socio del evento y empezó a, entró a la sociedad y se volvió un socio estratégico, pues, porque es el gran salón de Plaza Mayor, el gran salón, unas condiciones para 1.500 personas, aire acondicionado, parqueadero, tarimas a lado y lado para un show musical de toda la, de medio día hasta por la noche y en ese momento el tour gastronómico, la asociación de los restaurantes dijo, a mí me interesa apoyar eventos gastronómicos de ciudad, dijo, yo quiero entrar a apoyar el evento y así se hace la gran alianza para crear un evento de ciudad que se llama Amor a Mamá, este año tenemos Amor a Mamá 2017 y esperamos tener Amor a Mamá 2017, 2018, 2019 y continuar generando un espacio de gastronomía en un día muy especial que es el de las madres. Carlos, ¿y en qué consiste esa gran experiencia que van a vivir las madres ese día? Lo primero que tuvimos que resolver cuando nos juntamos fue el tema de la propuesta gastronómica, entonces ha habido un trabajo de colegaje y de marcas muy interesantes en torno a eso porque pasamos de pensar en un buffet de rancherito y un buffet de San Carbón a decir no, eso no sería coherente con lo que estamos tratando de decirle a la ciudad y creamos un gran buffet entre las dos marcas de tal forma que juntara, que la gente cuando empiecen a servirle empiece a percibir que está la parrilla de San Carbón y las carnes de San Carbón, pero también está la comida tradicional del rancherito, entonces creamos un gran buffet, las personas van a llegar a un gran salón, va a haber música desde las 12 del día, van a haber bandas y orquestas, tríos, bueno, desde las 12 del día hasta las 8 o 9 de la noche, unas zonas de buffet para que la gente se pueda servir, mesas reservadas para su grupo, la persona llega, soy Carlos Andrés López, su mesa está, lo acomodan, y a partir de ahí empieza a disfrutar, vamos a tener en show musical, a ver si me acuerdo, está el gran combo de las estrellas, tenemos un trío, tenemos mariachis, tenemos la banda San Carbón, tenemos a Anabella, la cantante, bueno, hay toda una parrilla musical para disfrutar todo el día, un menú hecho por las dos marcas, bastante grande, servicio a la mesa, bueno, tenemos una experiencia bien interesante para disfrutar el Día de la Madre, desbloquearnos un poco de que el Día de la Madre es difícil salir y más bien pensar en ir a un sitio donde todo va a estar organizado para que les vaya muy bien. Carlos, muchísimos éxitos en ese gran evento para disfrutar con todas las madres que participen. No, mil gracias por el espacio, Amor a Mamá es un evento de ciudad gastronómico, mostrándole a la ciudad que podemos trabajar en equipo, que podemos juntarnos en marcas, que podemos generar espacios diferentes, los esperamos en Amor a Mamá, muchas gracias. Muy bien, estén negocios en tu mundo para aprender y disfrutar del mundo empresarial.